Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo lugar Cierra los ojos Y recuerda Que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Pues yo soy tu amigo fiel Esa es el más inteligente Más fuerte Y a mí también Ninguno de ellos Te querrá Como yo Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo El tiempo lo curará El tiempo lo curará Ya no el arco no termina Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Un placer No hay nada que no